Y vimos que esto no podía ser, que teníamos que estar unidos, que teníamos que forjar alianzas. Entonces, fijemos cinco o seis puntos en los que estamos todos de acuerdo y en eso vamos a tener una alianza política. Si es en un grupo o todos juntos, pues alabáose al señor porque siempre es más fuerte. De repente un grupo que puede ser el segundo de la Cámara o ya veremos a ver los resultados, pues hombre, pues da mucho respeto y da empaque. Sí, pero es igual, si estamos divididos en dos grupos, lo importante es que tengamos una alianza política en materia de soberanía de los Estados miembros, en materia de posible reforma de los tratados, en materia de inmigración, en materia de energía y la derogación del Pacto Verde. Si en estos cinco puntos hacemos una gran alianza, el Parlamento Europeo va a cambiar. Y si cambia el Parlamento Europeo, cambia la Comisión Europea y si cambia el Parlamento y cambia la Comisión, los españoles serán más felices. Y además teniendo muchas cosas, no como Davos, de no tendrás nada y serás feliz, no serás feliz porque tendrás muchas cosas. Tendrás riqueza, tendrás empleo, tendrás una vivienda digna, podrás fundar una familia y podrás ir por la calle sin tener miedo a que te violen. ¡Gracias!